Salte de mi cama Aquí solo hay alguien Que puede quitarle un hombre a una mujer Eso es yo Hace mucho perdiste tu derecho a pedirme cuentas o exigir nada ¿Qué más quieres? No voy a hablar enfrente de... Esta Esta Tú te me largas, pero ¿cómo vas? A mí no me hablas así cuando tú eres... Yo soy la esposa de Héctor Y sigo siendo la señora de esta casa Así que te me largas ahorita mismo, ¿vale? Te sigo que respetes a Elena Héctor, por favor ¿Cómo te atreves a traerla a mi casa? A revolcarte con ella en mi cama A lo menos te lo hubieras llevado a un motel, ¿no? Tú y yo tenemos que hablar en cuanto a esta mujer suena A mí no me dices, mujer suena Ya te escuché suficiente como para permitir que me sigas armando teatritos aquí Además de golfa, digna A la que no le queda el papel de esposo ofendida es a ti Porque solo estás haciendo esto para hacer sentir mal a ella No me digas Sí te digo ¿Y tú qué vas a hacer, Héctor? ¿La vas a defender a ella o a mí? ¡Gracias! 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 I'm going to kill you, I'm going to kill you!